Este tema de la lectura yo considero que es un campo muy interesante. Yo cuando estudiaba la carrera tuve la suerte de poder cursar una asignatura optativa que se llamaba Psicología de Lectura. Es una de las asignaturas que mejor recuerdo. Y recuerdo además, si tenéis interés en profundizar en este tema de lectura, un libro que fue el que utilizaba el profesor de allí, yo estudié en la Universidad de Murcia, como libro de texto, un libro de los mejores libros que uno puede encontrar en psicología. Se llama El arte de leer y el autor es José Moraes, un autor portugués. Creo que está en Ediciones Visual. Bueno, si ponéis El arte de leer, un libro precioso donde, por ejemplo, recuerdo que para explicar las teorías o los modelos de redes neuronales, utilizaba una metáfora muy bonita, utilizaba como una especie de luciérnagas que en la oscuridad están conectadas unas con otras. Es una maravilla el libro y si queréis profundizar. Es verdad que aquí solamente es un capítulo de todo lo que es la asignatura, pero creo que está bastante bien explicado el capítulo y creo que está bastante bien condensado lo que sería este ámbito de la lectura. Bueno, antes de eso, quiero recordar una cosa que la semana pasada también nos recordaba, pero que no quiero que olvidéis. Y es que aquí hemos trabajado, y nos queda algún tema, pero bueno, hemos trabajado el contenido teórico que está en este manual de la asignatura, que son 12 capítulos, y es que entra todo, incluso los cuadros y los recuadros. Pero también tenéis que trabajar las actividades complementarias que tenéis en el curso virtual. Son cuatro actividades complementarias. Una asociada al tema 2, un artículo sobre el origen del lenguaje. Una asociada al tema 4, que es una charla del conjunto de charlas de TED, las TED Talks. Otra asociada al tema 10, que sería un artículo sobre el fenómeno junto a la lengua, que antes bromeamos aquí, y una actividad con un artículo de investigación en inglés sobre movimientos oculares y lectura asociada al tema 11. Recordar dónde se encuentran esas actividades dentro del curso virtual de la asignatura. Bueno, antes de eso, recordar antes de nada que tenéis que repasar esas actividades porque de las 30 preguntas que va a tener el examen, hasta un máximo de dos preguntas va a estar relacionado con las actividades prácticas. Y es verdad que habitualmente ponen dos preguntas. Pueden poner una, dos, o pueden poner ninguna, pero yo creo que la norma es que pongan dos, ¿vale? Que puede estar relacionada con eso. Si tuvierais que hacer el examen en septiembre y no pudierais hacer el examen ordinario de septiembre, el examen ordinario de septiembre es también 30 preguntas tipo TED. Pero ya sabéis que en septiembre, porque ya lleváis el hombre varios años, tenéis la opción de los exámenes de reserva, si os coinciden dos exámenes en el mismo horario o tenéis una causa médica, laboral, familiar, justificada. El examen de reserva, en esta asignatura, como en otras muchas, es de redacción. Cuatro preguntas de redacción. Una pregunta de esas cuatro sería suficientemente. Pero bueno, como vais a probar todos en el examen, los exámenes, alguno de los dos de febrero, no tenéis que preocuparos nada más que de preparar las actividades para responder alguna de esas dos, una o dos preguntas tipo TED asociado. ¿Cómo acceder? Este es el curso virtual de la asignatura. Pincháis en el icono de documentos. Dentro de la carpeta de documentos tenéis ahí la carpeta actividades complementarias. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis un fichero donde aparecen los enlaces a los artículos o a los vídeos que podéis, que debéis consultar. ¿De acuerdo? Quería recordaros esto para que no se os olvide. Os puede venir incluso bien como repaso. Yo creo que lo podéis dejar para el final, para las últimas semanas, porque os puede venir como un repaso lo que ya había estudiado. Bueno, empezamos ya en materia. El lenguaje. El lenguaje escrito es imprescindible en la sociedad actual. Estamos más tiempo leyendo del tiempo que estamos escuchando, sin lugar a dudas. Sobre todo con la difusión y la generalización del móvil, con un pequeño ordenador que llevamos nuestra mano, y con el cual podemos conversar continuamente, con el cual podemos leer, leer las noticias, leer los correos, leer lo que nos dicen otros, leer libros, incluso a través de kinder u otro tipo de aplicaciones. Pero es importante que nos demos cuenta que el lenguaje escrito, la lectura y la escritura son invenciones culturales del ser humano, que en cierto momento se crearon para poder transmitir esos implantes mentales de los que siempre hablo, o poder transmitirlos a otras generaciones, que no se perdieran en el tiempo. La tradición oral también lo mantenía, pero la forma de solidificarlo, fosilizarlo o de establecerlo era a través del lenguaje escrito. Y podemos incluso seguir el recorrido de la invención del lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito se inventó hace unos 5.000 años. Tenéis un recuadro en la página 294 y 295, un recuadro largo, pero creo que condensa muy bien la historia de la escritura, que está asociada indefectiblemente, intrínseamente, a la historia de la lectura. ¿De acuerdo? ¿Cómo comienza la historia de la escritura? Pues comienza con las pinturas rupestres, con dibujos en las paredes de las cuevas donde vivían nuestros antepasados prehistóricos. Aquí podéis ver algún ejemplo de esas pinturas rupestres, simplemente manos pintadas, o ya representaciones pictóricas más complejas en las que... Bueno, pues representaban las escenas que formaban parte de la vida cotidiana en ese momento. La caza, por ejemplo. Quizás no solo comunicando lo que hacían, sino algunos plantean que invocando cierta suerte de magia para generar una mejor caza. Quizás trasladando nuestros pensamientos de la cabeza a la pared como una forma quizás de influir sobre la realidad. Esas creencias que algunos llaman irracionales, pero que quizás fueron interesantes en su tiempo. Bueno, como digo, de esta primera escritura que algunos llaman ideográfica, en la que los dibujos representan cosas, se pasa a un tipo de escritura logográfica, en la que ya las palabras, perdón, los signos, los símbolos, los dibujitos que se hacen no representan objetos o lugares, representan palabras, que tendrán un significado, pero ya representan palabras. Se da un salto en la abstracción. Y eso pasa, en primer lugar, en Mesopotamia, en Persia, en lo que hoy en día sería Irak e Irán. Y luego, de manera independiente, sin conexión con esto, en China también. De esa escritura logográfica en la que los dibujos representan palabras, del propio uso y de la propia rapidez con la que uno va engarzando palabras, se va simplificando y se va perdiendo el carácter de dibujo y se va haciendo cada vez más arbitrario. Se parece ya menos al objeto que representan. Por eso se convierten en palabras. ¿De acuerdo? Esto es lo que algunos llaman ya, pues, escritura logográfica. ¿Vale? El paso importante se da con los sumerios, ¿no? La civilización sumeria, que también surgió ahí en la zona de los ríos Tigre y Úfrate, en la que ya los signos empiezan a representar sílabas. Aquí ya se pierde la palabra comunidad y ya se requiere la sílaba como si fuera una forma fonológica, fonética de representarlo. Y el último paso que nos queda en esta evolución, que ocurre relativamente rápido, si te das cuenta, es donde transcurre 5.000 años, es cuando aparece el sistema alfabético. Descendemos un paso más y de la sílaba pasamos al fonema. Y ahora ya cada grafema, cada letra, representa un fonema que formará sílaba y eso formará palabras. Esto parece que ya ocurre en la península de Sinaí, hace 1.700 años antes de Cristo. Los fenicios también hacen grandes desarrollos. Es una historia acelerada, ¿eh? Tenéis que ir con un poquito más de calma ahí. Y al final llega al griego y del griego al latín, hasta que llega a las lenguas romances, que son las que forman parte de las lenguas que estamos hablando aquí en la península ibérica, con la única excepción de Lusquera, que no se sabe muy bien de dónde viene. Sigue siendo un misterio apasionante, ¿no? Una lengua tan diferente a otra, ¿de acuerdo? Bueno, como decía, aquí tenéis un poco esa representación, ¿no? De signos pictográficos que sí tienen relación icónica con el estímulo al que se refiere, porque la palabra cuenco está representada con un dibujo como un cuenco. Del uso continuo por parte de los escribas, porque no escribía casi nadie de la población, muy poca gente sabía leer y escribir, había un analfabetismo muy extendido. Pero los escriba a fuerza de llamar, porque estaba entonces escribiendo. Su trabajo era escribir, ¿no? Pues al final van simplificando y van haciendo lo que se llaman los signos cuneiformes. Ya son como trazos que se hacen, se van estilizando, van perdiendo su referencia original, se van haciendo más arbitrario, se van separando, hasta que ya incluso empieza a tener valor fonético. Primero como sílaba y luego ya como fonema. Y eso es un gran paso, porque como decía, el darse cuenta, ser consciente de que la F de fa es la misma, que la de fe, que la de fi, que la de fo, la de fon, que no son igual, esto en realidad es un nivel de abstracción tremendo. Y es justo el problema que tienen los niños con dislexia, que no son capaces de tener esa segmentación fonética y ser conscientes de que representa lo mismo. Y de ahí viene su dificultad. Ahora hablaremos de eso con los modelos cerebrales. Bueno, esto es lo importante. Como digo, tenéis ahí un cuadro, creo que es interesante que lo veáis, no es lo más importante porque esto es una historia que interesa más a los lingüistas o a los antropólogos. Los psicólogos ya nos han dado este producto acabado y tenemos que entender cómo se utiliza en cada uno de nuestros sistemas cognitivos de los cerebros de nuestros sujetos de estudio. Bueno, una diferencia importante del lenguaje escrito con respecto al lenguaje oral es que en el lenguaje escrito todos los fonemas, todos los grafemas aparecen al mismo tiempo. No ocurre en el tiempo. El lenguaje hablado ocurre en el tiempo. El lenguaje escrito aparece en el espacio al mismo tiempo. Lo que pasa es que es verdad que, al fin y al cabo, nuestros movimientos oculares, ya que no podemos abarcar nada más que unos cuantos grados de ángulo visual de análisis de la información, pues tiene que ir moviéndose a traer el texto. En castellano y en mayoría, en muchas lenguas, de izquierda a derecha, en otras lenguas más al revés, como el árabe, en alguna manera en vertical, como el japonés, o en chino, pero en la lengua romance, de izquierda a derecha. Una cosa importante es que tenemos que aprender a leer. Y en la sociedad actual eso se alcanza con instrucción formal. Aprender y escribir son cualidades, habilidades, que en las escuelas se enseñan y que son muy importantes. Y hay una práctica masiva. Y nos cuesta mucho aprender a leer y aprender a escribir, pero cuando lo conseguimos ya se convierte en algo tremendamente natural para nosotros. La lectura es algo mágico. Cuando ya aprendemos a leer, ya no podemos dejar de leer. Incluso aunque no queramos. Incluso aunque queramos ignorar el significado de la palabra rojo, cuando tenemos que decir que la tinta en la que está escrita es azul, ya sabéis, el efecto es true, no podemos dejar de acceder a ese significado de que nos interfiera, aunque no queramos. Ya no podemos dejar de leerlo. Y de hecho, habréis visto, cuando un niño está aprendido a leer, va leyendo por ahí por donde pilla. Todo lo que ve. Incluso a veces pintadas en las paredes que no debería leer, porque contiene insultos o palabras más grandes. No puede dejar de leer. Leer se convierte ya en una obsesión, casi una adicción. Y no dejamos de leer. Ya veremos que en el reconocimiento visual de palabras, las variables lingüísticas relevantes no son las mismas que en el lenguaje oral. Algunas sí, pero otras no se comparten. Por ejemplo, el punto de unicidad, que tan importante era en el lenguaje oral, aquí no tiene importancia. ¿Por qué? Porque no ocurre en el tiempo la expresión de los fonemas, la expresión de las idos. Aquí son más importantes. La frecuencia de las palabras, haremos que es muy importante, y también la edad de adquisición, que también es importante en el lenguaje oral. Y vimos que la edad de adquisición muchas veces es un resumen de otras variables, porque las palabras que primero aprendemos en nuestro desarrollo suelen ser las más frecuentes, las más típicas, las más cortas, y suelen ser las que tienen una mayor capacidad de concreción y de imaginabilidad. A veces lo hemos dicho, leche, mamá, papá, agua. Otra cosa importante, en el lenguaje escrito no hay prosodia. La entonación no nos puede dar información porque la leemos nosotros. Pero sí es verdad que tenemos signos de puntuación que nos pueden dar esa entonación, signos de interrogación, signos de admiración, o también el contexto en el que se encuentran. Nos permite, y hemos visto en muchos casos, inserir las emociones, la empatía asociada a lo que le ocurre a los personajes. Pero la prosodia no existe, luego no puede darnos esa información. Bueno, esto ya lo mostraba, que quizá me he enrollado de más, es que me interesa este tema. Una cosa importante son los movimientos oculares cuando leemos. Aquí tenéis un ejemplo en el que hay una frase, y los puntos rojos serían las fijaciones y las líneas amarillas serían los movimientos sacádicos. Los movimientos oculares en la lectura tienen dos diferentes tipos. Fijaciones, que es la mayor parte del tiempo, que es cuando extraemos la información, y los movimientos sacádicos, que es una traslación rápida de un punto a otro. En esa traslación apenas se registra información, lo que algunos llaman supresión sacádica. El grueso de la información, el acceso al significado, el acceso a la información fonológica, se produce durante la fijación. Aquí tenéis ejemplo. Veis también que cuando llegamos al final de una frase, pues entonces tenemos que hacer un movimientos sacádicos más largo para colocarnos en el inicio de la siguiente línea, como estamos leyendo. Veis también que las fijaciones no se producen en todas las palabras. No fijamos nuestro ojo en todas las palabras. No es necesario. Las fijaciones habitualmente se sitúan en las palabras de contenido. Solemos saltar en las palabras de función. ¿Y cómo lo sabe nuestro sistema visual? Ahora lo veremos. Una clave importante, las palabras de contenido siempre, o casi siempre, son más largas que las palabras de función. Las palabras de función son muy cortas. Entonces podemos saltárnoslas. Ahora lo veremos y lo relacionaremos con la anatomía de nuestra retina. Y, bueno, podemos ver ya, si queréis. Bueno, ya sabéis que percibimos el mundo visual, o el comienzo del proceso visual, ya había tenido la psicología de la percepción, comienza en la retina. La retina es el órgano donde se produce esa transducción desde una energía a otra. Porque cuando vemos los objetos del entorno, no contactamos con los objetos. Lo que hacemos es utilizar un intermediario. Ese intermediario es la luz visible. Energía electromagnética en el rango entre más o menos 400 y 700 nanómetros de longitud de onda. La luz impacta en la retina. La retina no tiene la misma agudeza en todo su extensión. Ya sabéis que la retina se encuentra en la semiesfera posterior de cada globo ocular, como un tapiz de receptores. Conos y bastones. Los conos, visión diurna y visión del color. Los bastones, visión de baja iluminación y solo en niveles de gris, blanco y negro. Por eso, por la noche, todos los gatos son palos. Nos falta, por la noche sin luz, claro, nos falta esa información sobre el color. Bien. El punto de mayor agudeza se encuentra en la fobia. Y alrededor de la fobia, hay también una región que se llama parafobia, que también tiene agudeza, no tanto como la fobia, pero bastante más que la retina pediférica. Y conforme nos alejamos de ese punto central de fobia y parafobia, cada vez va descendiendo la agudeza. La fobia tiene una amplitud de en torno a 3 grados de ángulo visual. Y eso nos permite, en general, podamos ver unas 10-12 letras. En cada fijación ocular podemos ver 10-12 letras. Que puede corresponder a dos palabras o a dos palabras. ¿Por qué se mide en grados de ángulo visual el tamaño en la retina? Bueno, esto también en psicología de apreciación se explicaba, pero lo voy a recordar. Creo que no viene mal. Mirad. Aquí tenéis una representación de cuáles son los personajes de todo acto de visión. Tenemos un objeto del mundo real. ¿De acuerdo? Esto es una palmera. Esta letra T representa su tamaño real. Lo que mide la palmera en metros. ¿De acuerdo? La luz impacta en esa palmera. La palmera modifica el patrón de luz y refleja algunas lógitudes de onda. Eso viaja hacia nuestro ojo. Nuestro ojo se encuentra a una distancia determinada de esa palmera. Es lo que represento con esta letra D mayúscula. La distancia real, física, en metros, entre la palmera y yo. ¿De acuerdo? La luz entra a través de la pupila y excita, se refleja, generando una imagen como una especie de palmerita chiquitita en alguna parte de mi retina. Esa palmerita chiquitita, bueno, ya sabéis que como el ojo es una cámara oscura, está sometida a los mismos principios ópticos que cualquier cámara oscura, como una cámara de fotos o como una habitación o una caja en la que hacemos un pequeño agujero. Eso supone que se produce una inversión en el eje horizontal y en el vertical, de manera que la palmera está al revés en esos dos ejes. Eso no pasa nada, porque se sigue manteniendo la coherencia entre los puntos de cada estímulo y ya se encarga nuestro sistema visual de darle la vuelta y de percibirlo sin que esté al revés en esos dos ejes. No hay ningún problema. Pero lo importante es que tenemos una imagen retiniana que tiene un determinado tamaño. Es lo que aquí expreso con T minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué este tamaño retiniano no lo medimos en milímetros? Bueno, pues porque en realidad es mucho más sencillo el poder medir este tamaño retiniano en grados de ángulo visual gracias a las leyes de la trigonometría. Sabiendo el tamaño real del objeto, y eso es fácil de medir. Y sabiendo la distancia en la que se encuentra, yo puedo calcular a través de este ángulo cuál es el tamaño del estímulo en la retina y expresarlo, por lo tanto, en grados de ángulo visual, porque este ángulo visual de aquí es directamente proporcional al tamaño retiniano. Entonces yo puedo decir que tengo un campo visual en el eje horizontal de prácticamente 180 grados y todos lo van a entender. Y de esos 180 grados, la fobia solo es 3 grados de ángulo visual. Que en general, a la distancia a la que leemos, supone 10 o 12 letras. Luego estará, y esto es lo que represento aquí, el tamaño percibido, lo que se llama T'. Que esto es un cálculo, un cómputo que hace mi sistema visual. En virtud del tamaño retiniano y de la distancia a la que estima se encuentra la palmera, yo voy a imaginarme, yo voy a percibirlo con un tamaño determinado. Por eso cuando me acerco a un objeto, no pienso que el objeto se esté haciendo grande. O cuando me alejo de un objeto, no pienso que el objeto se esté haciendo chiquitito. Estoy todo el rato compensando y percibo lo que se llama constancia de tamaño. ¿De acuerdo? ¿Os queda claro esto? Esto es importante porque dos objetos del mundo real que tengan el mismo tamaño físico van a tener diferentes tamaños retinianos si uno de ellos se encuentra más cerca de mí que el otro. ¿Vale? Este va a tener un mayor tamaño retiniano. Tiene, como podéis ver, un mayor ángulo. ¿Veis el ángulo que forman las dos líneas verdes con respecto al ángulo que forman las dos líneas rojas? También puede ocurrir que dos estímulos que tengan diferentes tamaños en el mundo real, pero que estén a diferentes distancias, tengan lo mismo con lo visual. Este arbolito de aquí tiene el mismo tamaño retiniano que este de aquí porque aunque es más pequeño está más cerca y como veis cae dentro del mismo ángulo. Esto es exactamente lo que pasa con la luna y el sol. La luna es mucho más grande que el sol pero la luna está más cerca. De manera que el tamaño retiniano, el ángulo visual de la luna es el mismo que del sol y por eso cuando la luna se pone, se interpone entre el sol y nosotros ocupa perfectamente. Qué casualidad, ¿no? Pues así son las cosas. Y por eso hay eclipse en el sol. Porque aunque es mucho más pequeña la luna, está más cerca. Tiene el mismo ángulo visual. Entonces, este rollo lo cuento porque en cada momento la fijación ocular lo que está haciendo es percibir las letras que caen en la fobia, pero con la parafobia ya estamos percibiendo, no con la misma agudeza, de manera más borrosa, pero más o menos estamos percibiendo las palabras que se encuentran a la derecha de la palabra que estamos leyendo. Y aunque no podemos identificar qué palabra es, sí podemos saber si es una palabra más larga o más corta. Porque sí estamos viendo la palabra globalmente, estamos viendo el mazacote. Y como en general las palabras de función son más pequeñitas que las palabras de contenido, la siguiente fijación ocular es más probable que vaya una palabra de contenido. Saltándose las de función. Porque las más o menos son las de contenido. ¿De acuerdo? Y es importante que la fobia esté localizada ahí. Así que cuando estamos fijando y procesando información sobre una palabra, también estamos procesando información a través de la parafobia de dónde se va a realizar el siguiente salto sacádico para depositar, aterrizar ahí la siguiente fijación ocular. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Como veis, por lo tanto, cuando leemos, estamos utilizando los conos. Porque en la fobia solo hay conos. Solo hay conos. Aquellas personas que sufren de generación macular, es decir, que les mueren los conos, son personas que tienen que intentar leer con la retina periférica. Cuesta mucho leer con la retina periférica. Solamente funciona si las letras son muy grandes. Intentar alguna vez leer con el rabillo del ojo es muy complicado, porque hay que ser letras muy grandes. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma agudeza. La agudeza se encuentra, la resolución se encuentra en la fobia. ¿Vale? Bueno. En el libro también nos explica que hay una decusación parcial de la información de la retina cuando se proyecta a la corteza visual. ¿Vale? Ya sabéis que de los ojos, a través del nervio óptico, se lanza información que pasa por el tálamo, por el núcleo geniculado lateral del tálamo. Toda la información sensorial pasa por el tálamo con la única excepción del olfato. Pero todas pasan por el tálamo, hacen una sinapsis de relevo y ya se lanzan a las cortezas que están especializadas en cada tipo de sentido. De la corteza temporal, ya sabéis que se encarga de la audición. Y la corteza occipital, de la visión. Bueno. Pero esa decusación no es completa porque la mitad de cada retina se proyecta a cada hemisferio. Es lo que se puede comprobar en el quiasma óptico. ¿De acuerdo? De manera que lo que ocurre es que si dividimos cada retina por la mitad, las retinas que se llaman nasales, que están más cerca de la nariz, esas se cruzan y van a los hemisferios contralaterales. Y las hemiretinas temporales, están hacia el hueso temporal, esas se proyectan ipsilateralmente, van al mismo hemisferio. Así que, al fin y al cabo, lo que se proyecta en cada hemisferio es mitad y mitad de cada uno. Pero al final se junta toda la información y lo que ocurre de esa manera es que las cosas del mundo que ocurren en el campo visual izquierdo y estoy hablando del mundo, se proyectan al hemisferio occipital derecho, a la corteza occipital derecha. Y las cosas del mundo que están a la derecha se proyectan a la corteza visual izquierda. Es como que la corteza visual se adapta al mundo real aunque suponga hacer un jaleo tremendo de la mitad de cada retina para cada lado. ¿De acuerdo? Y eso cambia continuamente. Cada vez que hago un movimiento de cabeza, un movimiento ocular, cambia eso. Pero así es como ocurre la proyección. Para que podáis entenderlo, en este caso, como veis, si estamos fijando aquí, en mitad de esta palabra, nuestra fobia, la primera parte de la palabra fija se va al hemisferio derecho y la parte derecha del campo visual se va a la hemisferio izquierdo. Y para que eso ocurra, debe partirse, estoy hablando metafóricamente, partirse cada retina y decusar parcialmente. Bueno, esto como también lo visteis en psicología de la percepción, creo que os podría hacer un pequeño recordatorio. Bien, vamos a hablar un poquito más de esos dos componentes del movimiento ocular que también tuvisteis que ver en psicología de la percepción. Incluso es posible que hicierais una prueba de evaluación continua. ¿Recordáis esa prueba de evaluación continua en atención con cuadros de Velázquez? La silandera de Velázquez, la fragua del vulcán... Ahí también se habla de la... Pero vamos a recordarlo porque puede que haya pasado tiempo. Mira, durante las fijaciones es cuando extraemos información de las palabras y accedemos a su significado. Y los movimientos sacáticos simplemente lo que hacen es desplazar nuestro ojo, nuestra atención a otras palabras. Las fijaciones suelen durar entre 200 y 250 milisegundos. Aunque esto depende de nuestra capacidad lectora y también de la dificultad del texto. Antes hemos visto que los movimientos oculares parece que siempre ocurren en una misma dirección. No, muchas veces tenemos que hacer regresiones hacia atrás para integrar el significado con la información anterior. También depende de la aprendizaje lectora. Los niños que están aprendiendo a leer hacen más regresiones. Los niños con diligencia hacen más regresiones. Les cuesta el mantener el hilo y tienen que volver. Bien, el 90% del tiempo estamos fijándonos, estamos percibiendo palabras y el 10% simplemente estamos viajando hacia la información. Una cosa muy importante, es suficiente con los primeros 50 milisegundos para extraer la información de la palabra. Y alguien dirá, ¿y para qué, por lo tanto, tenemos que esperar hasta 250 milisegundos? Porque una cosa es coger esa información y tenerla y otra cosa ir procesándola. El resto del tiempo es para procesar esa información para acceder al significado a la fonología. Y no se hace otro movimiento ocular hasta que ya no se ha hecho parte de ese procesamiento. Es decir, hay una coordinación entre ojo y mente. El ojo dice, hasta que no hayas procesado parte de la información, yo no me voy a mover a otro lado. ¿Vale? Es como que en esos 50 milisegundos es como que la información entra al estómago. Pero luego hay que procesarla, hay que digerirla. Y hasta que no digieras algo, pues no comes otra cosa. Eso no importa. Pero se ha demostrado que si a los 50 milisegundos quitan la información de la pantalla, el participante la lea sin problema. Porque ya ha entrado. Lo que pasa es que ahora lo que hay que hacer es continuar el procesamiento. Con 50 milisegundos ya la tenemos. Pero hay que procesarla. Hay que acceder al significado, hay que acceder a la pronunciación, a los fonemas, a lo demás. ¿Vale? Entonces, el ojo se espera a que eso se vaya haciendo antes de... Quiere ir, digamos, llevando el trabajo al día. Y hasta que no se completa parte de ese procesamiento, no salta a la siguiente palabra. Además, en ese tiempo puede aprovechar para ir planificando el siguiente movimiento ocular gracias a la información de la parafobia basado en lo que os decía el tamaño de las palabras. ¿De acuerdo? Muy bien. Los movimientos sacádicos duran entre 20 y 40 milisegundos. Se sabe que la amplitud en promedio del salto es de 8 o 10 caracteres, 8 o 10 letras, 8 o 10 caracteres, incluyendo los espacios. Pero esto dependerá de la complejidad del texto, de la frecuencia de las palabras, un grito de una hora importante, de la noescritura de la misma. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que las reflexiones son más comunes en textos difíciles, en lectores novatos, en personas con dislexión. ¿Y cómo sabemos dónde aterrizar? También os lo he adelantado, me estoy adelantando todo. Es que, gracias a la información parafobial, es información borrosa, pero suficiente para saber el tamaño de las palabras. Las palabras de contenido son las embaladas que las de función. Por eso también, si hay algún error en alguna letra en una palabra de función, nos suele pasar desapercibido, más que en una palabra de contenido, porque no suelen caer con la misma facilidad en la fobia. Y es suficiente con que se procesen con la parafobia. Bien, las teorías sobre identificación de las letras han vivido dos momentos importantes, que son los mismos momentos que se vivieron en las teorías de reconocimiento de objetos. Esto también lo tuviste que ver en psicología de la percepción. Las primeras hipótesis hablaban de una hipótesis de plantilla. Era como si en nuestro sistema cognitivo tuviéramos plantillas de cada una de las letras. Esto, bueno, tampoco sería tan complicado, ¿no? Y bueno, lo único que tengo que tener son plantillas para todas las letras del alfabeto, 27 plantillas para letras mayúsculas y 27 plantillas para letras minúsculas. Pero la cosa es mucho más complicada porque en realidad la escritura de las palabras tiene mucha variabilidad, tanto como personas. incluso en las fuentes de letras que tenemos en los procesos de texto hay diferentes formas. Aquí yo lo estoy expresando. La letra A se puede expresar de estas cinco formas posibles y de muchas formas más. Y pese a todo somos muy buenos identificando incluso la letra que escriben los médicos, ¿no? Sobre todo los farmacéuticos y farmacéuticas son especialmente hábiles para eso. Hace poco me contaban que en Facebook hay una página en la que están farmacéuticos metidos que cuando no entienden algo le hacen una foto le envían ahí para decir a sus compañeros que pueden decir ¿qué medicamento es este? Eso suele ocurrir. También porque como ellos tienen en su cabeza los medicamentos posibles tienen un léxico un lexicón logogénes digamos de cada medicamento pues es más fácil hacer un top down para elegir entre alternativas. Nosotros si no conocemos todos los medicamentos nos faltan hipótesis que plantear. Bueno, se abandonó la hipótesis de las plantillas porque no era plausible en términos en términos cognitivos y lo que se defiende es un modelo de hipótesis de rasgos. Cada letra se identifica por un conjunto de rasgos y aquella letra que más rasgos tenga activados será la que percibiremos. La letra H pues se define por tener dos líneas verticales y una horizontal. Entonces aunque varían algunos de esos rasgos aunque una de las líneas verticales esté un poco torcida pues activará más a la H que a la R por ejemplo. aunque a la B y por lo tanto se apuesta por modelos más interactivos en los que hay una serie de rasgos que al final hacen que haya más evidencia para una letra que para otras. Y eso nos permite funcionar mejor porque se adapta mejor a información a información variada y se adapta mejor también a información incompleta. A veces la forma que tenemos de escribir y sobre todo de escritura manual pues se hace y por ser ejemplo de los médicos que no se hagan bien todas las letras. Pero hay algunas que son más probables que otras porque activan más rasgos que otras. Bueno, hay un experimento famoso que es el experimento de McComsey y Solan que básicamente se utiliza para explicar lo rápidamente que olvidamos lo rápidamente que el sistema olvida la expresión gráfica física geométrica de las letras y cómo enseguida lo categorizamos y ya nos da igual cómo es la letra A de origen y no acordamos cómo era. Esto continuamente ocurre en el lenguaje. Nos quitamos la estructura superficial y nos quedamos con la profunda. Con la letra también ocurre. En la letra hay una clara percepción categorial y con los fonomas también lo veíamos. En cuanto algo lo percibe como miembro de la categoría letra A es una A y ya da igual cómo era su forma física concreta. ¿Cómo lo demuestran ellos en el experimento? Ellos hacían un experimento en el que alternaban letras mayúsculas y minúsculas sin espacio entre las palabras. Cuesta un poquito pero lo podéis leer. Las tropas enemigas avanzaban a gran velocidad. Cuesta un poquito. ¿Qué hacían en el experimento? Que conforme los participantes iban leyendo tenían conectada la presentación taquitoscópica a la máquina de movimientos oculares y cuando había un movimiento sacádico lo que hacía es que cambiaban las letras mayúsculas por las minúsculas. Las que eran minúsculas pasaban a ser mayúsculas y al revés y habéis visto que seguían manteniendo la alternancia mayúsculas minúsculas minúsculas pero las que antes eran mayúsculas eran minúsculas. Veis que abajo pone lo mismo las tropas avanzaban a gran velocidad pero la L que antes era mayúscula era minúscula y así. Bueno, no había ninguna dificultad en que los participantes pudieran entender el mensaje aunque cambiaran. Pero la ley me lo que digo es que no entiendo de qué va. Claro, ya cuando lo sabes claro. Luego ya cuando lo sabes digo ah, sí, cambia de. Claro, entonces da igual que haya cambiado la letra T de antes sigue siendo una T eso es lo interesante porque daos cuenta que las letras mayúsculas y minúsculas pues algunas se parecen sus mayúsculas y sus minúsculas letras T quizás se parecen bastante pero otras se diferencian mucho la letra A mayúscula se parece muy poco a la A minúscula es decir lo importante es que forman parte de la misma categoría son la misma cosa son el mismo concepto y hemos adquirido mucha habilidad para rápidamente el sistema olvidar desdeñar la expresión gráfica pero percibirlo como en menos de una categoría ¿de acuerdo? Eso es lo que este experimento clásico de los años 70 mostraba no había dificultad en la lectura más allá de que leer así es más difícil que si ponen los huecos eso es difícil la tarea es más difícil que si hubiéramos separado pero no hay diferencia entre la presentación de arriba y la de abajo cuando uno hace un movimiento ocular y cuando hace otro otra vez lo cambia tanto rato cambiando y no hay dificultad es como si eso no le afectara al participante porque realmente lo importante es que eran representantes de la misma categoría la T seguía siendo una T aunque era la forma mayúscula o la forma mayúscula la L seguía siendo una L eso es lo que este experimento demuestra la tendencia a la aparición en categoría ¿vale? bueno otra hipótesis que dominó durante mucho tiempo es que lo importante para percibir es percibir la forma global ¿vale? ¿sois capaces de leer la palabra que os presento ahí en la pantalla? ¿qué pone? identificación ¿vale? es posible que no hayáis identificado mejor dicho cada una de las letras pero también es verdad que en vuestra cabeza en vuestro léxico tenéis esa palabra entonces podéis completar información borrosa información incompleta con vuestra presentación si yo hubiera puesto ahí una pseudopalabra hubierais tenido más dificultad porque ahí no hubierais tenido una palabra de apoyo ¿vale? entonces la hipótesis inicial era para percibir ahí identificación lo que habéis hecho es identificar la forma global no descifrar cada una de las letras y luego unirlas esto parecía coherente porque como leemos tan rápido parecía imposible que pudiéramos percibir cada letra y luego unirlas para percibir una palabra global parecía que directamente en los global ¿de acuerdo? bueno ya Kattel había encontrado recordáis que hablamos de Kattel hace no sé si dos semanas porque Kattel había descubierto o había comprobado que somos más rápidos leyendo palabras que diciendo esas mismas palabras ante la presentación de las fotos de los objetos somos más rápidos leyendo palabras que haciendo la tarea de Neyli presentamos esas palabras somos más rápidos diciendo elefante que leyendo elefante y elefante está escrito que diciendo elefante ante la foto de un elefante de igual modo somos más rápidos leyendo la palabra rojo que diciendo rojo ante una mancha de color rojo pero es que además otra cosa que Kattel encontró es que es más difícil identificar letras aisladas que una letra dentro de una palabra lo que se llama el efecto de superioridad de la palabra una letra aislada es más difícil de identificar como R que si la R está dentro de la palabra croma o marca en lo que se llama donde hay una palabra eso hace que se va a identificar las letras lo cual parece inicialmente apoyar una hipótesis global como que globalmente accedemos a todas las letras y luego yo puedo descomponerla pero como que lo global le da lo primero bueno ahora veréis como hoy en día sabemos que esto no es así porque siempre cabe la posibilidad de que estemos adivinando de que seamos capaces de percibir alguna letra suelta y entonces hagamos una hipótesis con respecto a qué palabra puede ser sobre todo porque si lo que presentamos todo el rato son palabras hay muchas opciones que vamos a desdeñar porque solamente nos quedaremos con aquellas que están en nuestro léxico entonces puede que haya una tendencia a la adivinación ¿cómo se puede corrigir esto? con un paradigma como el que utilizó Reiser en el que los participantes tenían que mirar al centro de la pantalla en cuatro posibles localizaciones apareció una palabra durante muy poco tiempo muy poquito milisegundos luego se presentaba una máscara es decir una palabra difícil de percibir ¿de acuerdo? y al final al participante se le indicaba si se había presentado la letra L o la letra R en una posición concreta en este caso se le decía te he presentado una palabra tienes que fijarte en la letra que aparece en último lugar el participante no sabe dónde va a aparecer la palabra la palabra aparece en alguna localización se máscara entonces se le dice esa última letra que era una L o una R lo interesante es que aquí no funciona la adivinación porque tanto la palabra terminada en L como la palabra terminada en R son palabras posibles abrir o abrir con lo cual tienes que elegir una data sin que puedas adivinar tienes que bueno siempre puedes como es elección forzada obviamente puedes aceptar pero hay que hacer un montón de ensayos y si el porcentaje de acierto está por encima del 50% quiere decir que has percibido la letra si se encuentra en torno al 50% quiere decir que no has visto nada porque has elegido el azar eso es lo bueno de que haya una alternativa de elección forzada que tienes un umbral por el que comparar y si hay dos opciones el 50% si fueran tres sería 33% el nivel de azar hay que estar significativamente por encima ¿de acuerdo? entonces lo que se encontraba es que los participantes eran capaces de decir la letra correcta en este caso la L y nos quitamos de encima la hipótesis de adivinación porque abrir también sería una palabra correcta no están adivinando están indicando la letra concreta son capaces de procesar todas y cada una de las letras que forman parte de la palabra ¿vale? esto no quiere decir que no siga encontrándose un efecto de superioridad a la palabra porque Reitcher también se encargó de hacer el mismo experimento pero desordenando las letras es decir yo cojo la misma palabra y desordeno las letras y le digo al participante te da preguntas por la última también y entonces el participante puede elegir entre L o R aquí tampoco funciona la adivinación porque ninguna de las dos son palabras que existen en su lésico ¿vale? el participante lo hacía con encima de nivel de azar pero lo hacía peor que cuando se presentaba Abril ¿por qué? pues porque las palabras siguen ejerciendo un efecto top down que nos permite identificar con mayor facilidad las letras es decir este experimento lo que lo que testa o lo que muestra es que tenemos que procesar todas y cada una de las letras las procesamos si no no seríamos capaces de diferenciar entre la L y la R en ese experimento y lo que también demuestra es que pese a todo el que una letra esté inserta en una palabra existente en nuestro léxico facilita el que podamos identificar y ahora veremos a qué se debe esto hablaremos del modelo de doble ruta en la lectura bueno esto es importante porque durante mucho tiempo y todavía parece ser que hay gente que aboga por ello se apostaba por lo que se llaman los métodos globales de lectura que consistían en presentar palabras completas y asociarlas a dibujos a fotos o a eventos de la realidad y consideraban que como nosotros procesamos la información de lectura globalmente hay que hacer que el niño aprenda eso bueno eso puede funcionar con palabras que se diferencien mucho entre sí pero la única forma de diferenciar entre cara y casa es identificar cada una de las letras porque cara y casa tienen una estructura global muy 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 parecida se diferencian solamente en un fonema en una letrita que está en medio y por lo tanto el único método de lectura eficaz adecuado de calidad para un niño es el método en el que le enseñan los fonemas en el que le enseñas a que ensambles los fonemas en sílabas y que ensambles las sílabas en palabras es la única forma es el único método que funciona y el método global funciona peor genera más problemas más problemas de dislexia o de alexia que el método fonémico que es el que se utiliza en la escuela pública que tienes que hacerse consciente los fonemas saber qué representan las sílabas y no solo aprender a leerlas aprender a escribirlas ¿de acuerdo? o sea que los métodos globales que a veces prometen ser mirados no funcionan generan más problemas ¿de acuerdo? y todavía hay por ahí algún iluminado que sigue vendiendo esos sistemas ¿de acuerdo? de método global lo que no quiere decir que cuando alcanzamos cierta destreza lectora seamos capaces de acceder directamente a ciertas palabras sin leer todas sus letras pero eso es fruto del aprendizaje y del ejercicio de conversión de cada grafema en su fonema es algo que se adquiere incidentalmente por aprendizaje masivo con el ecosistema que inicialmente funciona es la conversión de grafema a fonema letra a letra cuando ya tienen mucha experiencia ya directamente pueden ver y hay ciertas marcas que Google no se trata ni que las leamos y de hecho si metemos alguna erosión y nos damos cuenta el corte inglés Coca-Cola ya sabemos hasta la grafía que tiene mafre ya sabemos la grafía a eso juegan las marcas estoy haciendo publicidad de las marcas no tengo nada con ellas no tengo ningún tipo de contra con ellas bien vamos a hablar ahora como siempre de los métodos de los paradigmas que se han utilizado ya sabéis que reconocer una palabra significa acceder a su pronunciación y a su significado y se activa todo eso al mismo tiempo cuando leemos una palabra se activa su significado y se activa su representación fonémica incluso se reactiva el plan motor para pronunciar todo eso al mismo tiempo ¿de acuerdo? bueno uno de los procedimientos que se ha utilizado para investigar esto es lo que se llama el umbral de reconocimiento se presentan palabras durante muy poco tiempo en la pantalla muy poco tiempo 10 milisegundos nadie las lea vamos aumentando la duración hasta que el participante empiece a leerla con una tasa suficiente ese sería el umbral de reconocimiento la duración mínima necesaria para poder identificar la palabra ¿de acuerdo? una de las tareas más utilizadas decisión léxica que ya la hemos visto aquí ahora sería decisión léxica visual se presenta una palabra en la pantalla o se presenta una pseudopalabra o se presenta una cadena de letras no pronunciables y el participante tiene que decir si son palabras o si no son palabras dos teclas una para sí es palabra otra para no es palabra ¿de acuerdo? nizo una pseudopalabra tendrías que decir no teja una palabra tendrías que decir sí marjoto una pseudopalabra tendrías que decir no esto que es impronunciable tendrías que decir no y esto es una pseudopalabra camalear ya sabéis que no es lo mismo se tarda más tiempo en decir que nizo y marjoto no son palabras que con esta cadena impronunciable y aún se tarda más tiempo en camalear porque ya sabéis que camalear tiene una palabra dentro de sí cama y esto ya lo vimos en su momento esta es la tarea decisión léxica más utilizada para estudiar el reconocimiento de palabras porque requiere el acceso al léxico vamos a ver tienes que decir esas son las más rápidas en decir que no se dice que no rápidamente nizo y marjoto se tarda un poco más es más difícil y camalear un poquito más todavía ¿de acuerdo? porque tiene una palabra dentro de sí ya sabéis eso no muy bien porque además el tiempo de reacción es líoso cuanto más tiempo tarda es que peor lo hacen no al revés no como el porcentaje de aciertos cuanto más porcentaje de aciertos tiene mejor lo hacen más paradigmas experimentales lectura en voz alta atención es que esto es muy pregunta en el examen de hecho algún año lo han preguntado esta tarea de lectura en voz alta uno podría pensar bueno por lo que mide el tiempo que tardas en leer un texto no la lectura en voz alta no mide el tiempo que tardas en leer un texto lo que mide es el tiempo que pasa desde que se presenta la palabra en la pantalla hasta que tú pronuncias el primer fonema ¿de acuerdo? eso es lo que se mide en la lectura en voz alta y es que es muy preguntable en una sala de tiempo y hace como 34 años preguntaron se mide eso el tiempo de reacción desde que se presenta la palabra hasta que se inicia la pronunciación si fuera la palabra cama hasta que ya ese primer trocito de fonema ya corta y se mide ese tiempo pero tardamos en torno a 500 milisegundos en empezar la pronunciación de una palabra ¿vale? muy rápido luego veremos que pasan esos 500 milisegundos porque pasan muchas cosas luego lo veremos interesante es esto cuanto más compleja sea la palabra más tiempo tardamos en iniciar la pronunciación esto es muy interesante por eso la lectura en voz alta aunque no mide el tiempo que tengamos en pronunciar la palabra entera si es que es verdad que es una medida que está afectada por la complejidad en sí de la palabra por la accesibilidad o la disponibilidad que tenemos en nuestro lexicón porque es una palabra poco frecuente por ejemplo pues tardamos más tiempo de iniciar la lectura el inicio de la lectura se retrasa y fijaos que no tendría aparentemente no tendría por qué ser así porque tú comienzas a leer por el principio no empezamos a leer cuando ya tenemos una idea de toda la palabra y eso ocurre en torno a 500 milisegundos si es más compleja pues en vez de 500 será 550 si es una palabra que la hemos escuchado muy poco pues imaginaos por ejemplo bueno una palabra muy larga es supercalizaje lítico es piadidoso pero eso ya estamos casi acostumbrados pero ahora una palabra que está muy presente en los medios de comunicación es la desjuncialización de la política pues esa palabra es complicada seguro que te hará más si por ejemplo la palabra es universidad universidad para vosotros una palabra muy accesible aunque es larga 12 letras muy bien categorización semántica ya sabéis cómo consiste se presenta en la pantalla una palabra aproximadamente se dan dos opciones y tiene que elegir a qué categoría semántica pertenece por ejemplo se presenta la palabra besugo y tú tienes dos opciones tienes que decir si es un pez o un ave la mitad de las veces habrá peces la otra mitad habrá que presentar ave habrá que poner a estruz o habrá que poner pingüino muy típica decir si algo es un ser vivo o un ser vivo son muy típicas ya he visto que es el dominio de los ser vivos muy sencillos movimientos oculares bueno se utiliza una máquina que se llama eye tracker una técnica que es eye tracking es seguimiento de los movimientos oculares se utilizan unos sensores con luces infrarrojas que pueden localizar la posición del ojo en cada momento también pueden localizar cosas como la apertura pupilar eso se llama pupilometría y hemos hablado ya un poco de los dos componentes principales fijación y movimientos oculares potenciales evocados hemos visto un multitud de ejemplos aquí que nos permite por ejemplo recordáis el N400 que era un potencial evocado relacionado con la congruencia semántica me he bebido una pizza salta una onda porque hay una incongruencia semántica me he comido una pizza la onda no es tan hay que comparar siempre entre dos ondas será el N400 el P300 sabéis que está asociado también con detección de eventos que son diferentes bueno hemos visto y el priming también hemos visto ejemplos creo que no hace falta darle muchas vueltas pero bueno os hago aquí un recorrido por los principales tipos de priming ahora siempre hablamos de palabras escritas no de palabras escuchadas priming de repetición pues repetimos dos palabras habitualmente una se pone en minúsculas otra en mayúsculas para poder diferenciar lo que es el priming el suyo no tiene que hacer nada del priming y lo que es el probe o target que es donde el sujeto tiene que dar alguna respuesta muchas veces una tarea de decisión lésica o de categorización priming fonológico u ortográfico presentan dos palabras que son diferentes tienen significados muy diferentes pero es muy diferente casi igual carnero y cartero sabemos que se responde más rápido si delante de cartero viene carnero que si delante de cartero viene buzón bueno es que buzón comparte semanticidad o sea en vez de carnero pues pones perro ambos son animados no tienen que tener una relación con cartero pero una tiene semejanza fonológica carnero perro no y luego el priming semántico ya sabéis que no hay relación fonológica pero sí semántica se responde más rápido al perro si delante va gato que si en cambio delante batiza ¿de acuerdo? aquí tenéis ejemplos gato delante de perro enfermera dentro de perro el parámetro crítico ya sabéis que es el SOA el tiempo que pasa desde que se presenta el prime hasta que aparece el pro incluso con los mismos estímulos diferentes SOA pueden generar efectos de preming diferentes preming positivo se puede convertir en negativo si dejas pasar mucho tiempo bueno esto como lo hemos explicado muchas veces si tenía alguna duda me lo voy a decir pero bueno yo creo que se puede seguir vamos a ver algunos de los principales resultados empíricos que se han encontrado con estas tareas ¿cuál es la variable más importante de lectura? la frecuencia ¿a qué se necesita la frecuencia? el uso que tienen las palabras es decir la cantidad de veces que la leemos en nuestra vida cotidiana cuantas más veces leamos una palabra digamos que más accesible más fresca está en nuestro léxico ¿de acuerdo? eso depende de cada persona pero en general podemos hablar de una homogeneidad en la frecuencia léxica en un mismo país en una misma cultura en un mismo momento del tiempo y por supuesto ya sabéis que hay baterías corpus que miden la frecuencia de las palabras ¿cómo? pues cogen textos y muchas veces han tirado de subtítulos de las películas que parece que reflejan mejor el objeto cotidiano que son fácilmente accesibles ¿vale? y palabras más frecuentes que otras en un momento concreto en un momento concreto en un país concreto ¿vale? bien más variables que se sabe que son relevantes para hacer que se lean más rápidamente las palabras o que se acceda y se cometan menos errores la edad adquisición la imaginabilidad también la vecindad ortográfica ¿vale? eso son en su momento hablábamos de vecindad fonológica ahora de lo mismo pero en su versión de grafeno lo que sabemos que no funciona es el punto de unicidad porque ya no es necesario acceder a las palabras de manera secuencial accedemos a ellas de golpe cada fijación punt captura entre 10 y 12 caracteres al mismo tiempo el punto de unicidad era cuando se iba pronunciando sílabas sílabas una palabra íbamos descartando el candidato el fan y el fan ya sé que es un elefante y me quita de encima el resto de candidatos ¿vale? bien las variables que más influyentes son en lectura pero que prácticamente no son nada en reconocimiento oral o sea aquellas variables que ahora tienen porque frecuencia de adquisición imaginidad y vicidad ortográfica bueno vicidad ortográfica en su versión fonológica también son importantes en el reconocimiento oral ¿cuáles son las variables que tienen mayor diferencia en su influencia con la lectura comparándolo con la escucha o con la audición? la longitud hay una relación casi lineal entre el número de letras y el tiempo de reacción que tardamos en leer las palabras entre el tiempo de lectura y el número de letras de manera que más o menos podemos hacer un promedio de que tardamos en torno entre 10 y 20 milisegundos por cada letra por cada letra que le metas más a una palabra tardamos 10-20 milisegundos más otra prueba a favor de que lo importante es leer cada letra y luego unirla si miráramos lo global no sería tan importante eso y otra es la frecuencia de las sílabas esto es muy importante hay sílabas que son más frecuentes que otras en castellano un ejemplo claro la sílaba k es mucho más frecuente que la sílaba az az me refiero porque k aparecen muchas más palabras que az pero aquí el efecto es contradictivo las palabras que están formadas por sílabas muy frecuentes tardamos más tiempo en leerlas parece lo contrario hemos visto antes que la frecuencia léxica es las palabras más frecuentes se accede antes a ellas están como más activas recordáis lo que decía el modelo de Logogen cuanto más una palabra sea más frecuente baja su umbral de reconocimiento necesitamos menos evidencia para decir esa es la palabra porque es más probable que sea la palabra el modelo de Logogen de Morton tan importante y que vimos en su momento y que aquí no volvemos a explicar aunque habla de él también en el tema con las sílabas no ocurre eso ¿por qué? ¿qué ocurre? que las sílabas que tienen alta frecuencia tienen alta frecuencia porque están muy presentes en muchas palabras entonces activan muchos posibles candidatos y como activan más candidatos pues ya hay más competición entre ellas las palabras quieren ser elegidas y hasta que no se reduce y se vende esa competición se da más tiempo esa es la resolución de esta forma contradictiva sílabas muy frecuentes lo son porque forman parte de muchas palabras si las pronuncias activan muchos posibles candidatos y hasta que no los descartamos y nos quedamos con el vivo candidato que puede ser si leemos correctamente la palabra tardamos más tiempo ¿vale? otra cosa importante no todas las sílabas son igual de importantes la primera sílaba es más importante que el resto ¿vale? y aunque en el libro no hace mucho cambio en eso las últimas sílabas también son importantes la primera es la más pero las últimas también las que forman parte de la rima sobre todo para los raperos ¿no? los raperos que tienen que hacer rimas consonantes ¿no? hay diccionarios inversos muchos raperos tiran de eso otra cosa importante impactísima diferencia en la lectura que no era tan importante en la audición la diferencia de transparencia ortográfica entre lenguas hay lenguas más transparentes hay lenguas más regulares hay lenguas menos transparentes lenguas menos regulares o más irregulares la transparencia ortográfica se refiere a la correspondencia entre fonemas y grafemas en castellano tenemos suerte es una lengua muy transparente los fonemas están asociados prácticamente inequívocamente a los mismos grafemas tenemos alguna pequeña excepción la letra C por ejemplo la letra C no siempre se pronuncia con el fonema C a veces se pronuncia con el fonema K ¿no? la C con la A K que es un fonema diferente a la C con la E C son dos fonemas hay pocos casos más la G también a veces la G puede ser J o puede ser G ¿de acuerdo? y hay gente que ha luchado contra eso Juan Ramón Jiménez decía y él escribía así nada que la G si se pronuncie como J la J J y la G solamente para G para G para G y encima tienes que meter una U luego tenemos la diáresis son las poquitas excepciones que tenemos en nuestra transparencia ortográfica el griego también es muy transparente el finlandés el italiano el croata yo alguna vez escuché que dicen que es muy transparente ¿vale? es decir que hay una buena asociación entonces claro tú sabiendo esa correspondencia entre fonema y grafema tú puedes leer cualquier palabra incluso palabras que no existen podemos leer solo palabras ¿qué pasa? que nosotros leemos iguales el francés el danés o el inglés que es el que mejor conocemos quizás después de nuestra lengua materna son lenguas irregulares claro la letra A de cat no se produce igual que la letra A de basic es el mismo grafema y se produce diferente en muchas excepciones en francés también el danés como luego no no hay muchas excepciones y cuando hay excepciones ¿qué ocurre? pues que no puede aplicar las reglas y si no puede aplicar las reglas ¿qué pasa? pues que tienes que aprender la palabra entera tienes que aprender cap y tienes que aprender basic son lenguas más irregulares ¿de acuerdo? por eso en Estados Unidos hacen concurso de de letreo de las palabras porque eso implica que saben muchas palabras que tienen muy buena memoria en castellano sería absurdo porque lo único que tienes que hacer es pronunciar mentalmente la palabra en tu cabeza y segmentarla en los elementos porque es muy regular es muy transparente en inglés tienes que saber las palabras si no te las sabes pues falla entonces por eso lo habéis visto en alguna serie en alguna película ¿no? pues los niños más listos así los niños más empollones sin ninguna connotación negativa de eso pues son los que mejor lo hacen ¿por qué? porque tienes que mantener un montón de palabras que las tienes que aprender por entero porque si utilizas las reglas de conversión que te formas a animar no las vas a pronunciar bien no puedes saberlo no puedes saberlo tienes que saber la palabra ¿vale? ¿de acuerdo? muy bien ¿y esto por qué lo comenzamos? ah, sí los principales resultados empíricos ¿vale? muy bien bueno el libro también hace hincapié en que hay que ser muy cuidadoso en controlar las variables que influyen en las tendencias de reconocimiento y lectura de palabras ya hemos hablado de que la edad de adquisición es una variable que resume y que tiene mucha colivialidad tiene mucha comorbilidad así que mirámoslo así con otras variables porque las palabras que aprendemos antes son las más frecuentes las más cortas las más prototípicas todos lo saben y también es importante el efecto del contexto ¿vale? como lo estamos leyendo no leemos palabras aisladamente las leemos dentro de una frase dentro de un discurso y el contexto que vamos creando el modelo de situación recordad eso que estudiamos hace una semana y que bueno a lo mejor vosotras habéis estudiado hace unos días o hace una hora el modelo de situación que vamos creando va haciendo que palabras que tienen varios significados las seguemos en una dirección u otra experimento de referencia que tenéis que explicar en la página 309 que yo lo voy a tener aquí delante para no equivocarme el de Sweeney ¿qué hacía Sweeney? pues Sweeney lo que hacía era primero presentar un texto muy breve y justo después del texto presentaba una palabra y el sujeto una palabra o pseudo palabra el sujeto lo que tenía que decir era si era una palabra o no es decir una tarea de decisión léxica y lo que manipulaba era el tiempo que pasaba desde que acababa la frase hasta que presentaba la palabra ¿de acuerdo? la manipulación se encontraba en los textos que presentaba podía presentar un contexto neutro con respecto a una palabra o un contexto sesga lo vais a entender con este ejemplo que yo creo que está muy bien escogido yo os leo uno de los mayores problemas de los modernos edificios de oficina es el de la limpieza debido a la gran cantidad de plantas que tiene aquí la palabra que os pongo en rojo plantas puede significar dos cosas o pisos cuántos pisos tiene el edificio o cuántos vegetales tiene ¿de acuerdo? es posible que vosotras hayáis interpretado una opción u otra porque al fin y al cabo a nuestro sistema cognitivo no le gusta la ambigüedad pero en realidad ambas son posibles puede ser planta porque tiene muchos pisos y como tiene muchos pisos pues está limpiando o porque hay muchas plantas y si hay muchas plantas pues ya sabéis lo que pasa con las plantas las hojas se caen puede haber bichos todo eso el agua con que la riega puede escaparse y eso pasa muchas veces y dejar restos y tal en el texto de abajo en cambio el contexto está cercado a uno de los significados posibles de la palabra planta lo vamos a comprobar uno de los mayores problemas del modelo de edificio de oficina es de la limpieza de hidro a la gran cantidad de hortensias ficus y plantas que tiene solo puede ser vegetal porque aquí interpretar pisos pues sería muy descabellado no sería probable el modelo de situación está claro entonces justo después de leer ese texto pum se presenta una palabra una palabra que puede ser relacionada con un significado determinado pisos una palabra relacionada con otro significado flores o una palabra completamente control libros no tiene que ver ni con una y con otra y se manipula el tiempo que pasa si presentan la palabra cualquiera de esas muy pegadita al texto lo que se encuentra es que da igual cual haya sido el contexto que sea sesgado o no es decir que lo que demuestra mejor contar el resultado para que entendamos como se hace lo que demuestra es que cuando aparece una palabra se activan todos sus significados y solo un tiempo después es el contexto el que sesga a favor de uno es decir que da igual que se presente plantas en un contexto neutro o plantas sesgadas si el tiempo de exposición de la palabra está muy cercano a cualquiera de las frases pisos y flores se responden con la misma rapidez en cambio si vas separando si el SOA lo vas separando en torno a los 700 milisegundos si dejas pasar 700 milisegundos desde que acaba la frase hasta que presentas la palabra entonces a los 700 milisegundos ya sí que se responde más rápido al significado sesgado en el ejemplo que os pongo sería flores flores se respondería más rápido que piso porque hemos dado tiempo a que el contexto pueda sesgar y inhibir uno de los significados que se ha activado porque siempre se activan todos y hacer que venza el otro eso es lo interesante del experimento en los primeros milisegundos se activan todos los significados y el contexto solo puede ejercer su efecto milisegundos después en torno a 700 milisegundos después que es bastante tiempo si te das cuenta porque si hemos dicho que podemos leer la palabra a los 500 milisegundos ¿vale? esto es lo interesante ¿vale? ¿esa activación siempre se ve muy con el tiempo de reacción? claro aquí como estamos viendo el curso temporal del procesamiento el tiempo de reacción es muy eficaz para eso es que lo hemos visto durante toda sí, sí y siempre me llama esencial date cuenta que aquí la variable relevante es el SOA entre la frase y la palabra recuerda ese experimento en que presentábamos un dibujo y una palabra encima y se manipulaba la palabra primero la palabra al mismo tiempo o la palabra después y gracias a esa manipulación y el tiempo de reacción que tarda la gente siempre tiene que haber dos condiciones aquí hay una neutra que la comparo con la secada entonces en virtud de ese tiempo de ese lapso de tiempo de separación entre un estímulo y otro es como por el curso temporal sí, eso lo entiendo pero afirman que eso hace que se mantienen dos palabras activadas entonces siempre me preguntaba ¿cómo lo mide realmente la activación de esas palabras? claro del tiempo de reacción es decir para tú decir que pisos es una palabra porque tendrás que presentar la mitad de las veces pseudo palabras aquí no las hemos puesto ya sabéis que las pseudo palabras pues coge las mismas letras y las cambia para pisos puedes poner sopis sopis es una pseudo palabra perfecta para pisos para flores puedes poner redflos redflos por ejemplo y para libros brolis son pseudo palabras tienes que haber siempre pseudo palabras pero ¿por qué sabes que flores y pisos están activos? porque el tiempo de reacción de ambas es el mismo y hay un momento si dejas pasar de 100 segundos en que entonces se responde más rápido a flores que a pisos porque flores sigue activa y pisos ya le ha descartado esa es la idea o sea es buena pregunta la que dices porque a lo mejor estoy dando por hecho y eso es lo bonito porque todo efecto en psicología experimental como todo efecto en ciencia necesita dos condiciones estamos comparando la neutral con la secada no hay diferencia entre la neutral y la secada en los primeros milisegundos no hay y eso lo que nos indica es que las dos se activan por igual la diferencia solo ocurre en 700 milisegundos en adelante ¿por qué? porque ahí ya hagan a la batalla la secada bueno, lo estoy representando al revés hagan a la batalla la secada se responde más rápido muy bien bien como en casi todos los capítulos del libro después de los métodos después de la introducción después de los métodos después de los resultados empíricos ¿qué vienen? las teorías los modelos cuatro modelos principales modelo de los genes muertos modelo de búsqueda serial de Foster esto ni lo voy a explicar ya lo vimos en su momento cuando hablábamos de los modelos de reconocimiento oral de palabras que son muy similares ¿vale? así que descartados vamos a ver los dos modelos que no hemos explicado hasta ahora y el más importante si voy a dar este de aquí el modelo de doble ruta que el libro no hace muy explícito la autoría pero Colher uno de los más importantes psicólogos experimentales y que también ha investigado mucho en neuropsicología este modelo tampoco lo explica mucho aquí pero explica muy bien las dislexias adquiridas gente que sufre lesión cerebral o sea gente que aprende a leer que es adulto que aprende a leer sufre una lesión cerebral y sufre un tipo de lesión determinada en el tema 12 pero hay otros tipos de dislexias que hay un montón bien el modelo de doble ruta muy importante ¿vale? y luego tenemos el modelo de triángulo como siempre el modelo conexionista al estilo conexionista no son tan diferentes en realidad no son tan diferentes solo que uno es conexionista el otro es más bien de carácter simbólico pero cuando yo estudiaba la asignatura esta de psicología de lectura ya os decía es que solamente hay un modelo el de doble ruta porque el de modelo de triángulo es también un modelo de ruta ¿vale? entonces era como por fin me he encontrado un área de la psicología en la que solo hay un modelo solo hay una teoría no es tan fácil como eso porque quizás era la visión ingenua de un curso introductorio pero es verdad que es de los pocos campos en los que conocemos bastante bien cómo funciona esto y conocemos también cuál es su representación anatómica ¿vale? aquí tenéis una representación que os puede parecer complicada yo lo voy a explicar tal y como surge en el desarrollo de un niño cuando un niño empieza su instrucción en la lectura lo que hace es desarrollar el aprendizaje de reglas que le permiten convertir unos grafemas es decir un negro sobre blanco en los fonemas que representa ¿de acuerdo? eso es lo que se llama las reglas de conversión grafema-fonema y el niño va desarrollando progresivamente ese aprendizaje y lo va machacando 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 y eso genera una serie de conexiones cerebrales que luego investigaremos que genera lo que se llama la vía subléxica ya sabéis que léxico se refiere a palabras esto está esto es más molecular que las palabras porque es juntar fonemas para hacer sílabas y juntar sílabas para hacer palabras es una vía por debajo de las palabras se llama vía subléxica esto sirve para todas las palabras que sean regulares tanto las que conozcas como las que no y sirve incluso para las pseudo palabras siempre que sea una lengua relativamente transparente si no es una lengua transparente no nos sirve esta vía tenemos que utilizar la otra vía de la que vamos a hablar pero con esta vía ya en castellano podríamos tirar con muy poquitos errores que a lo mejor en la palabra cenicero dijéramos kenicero o que en la palabra casa dijéramos zasa o que pensáramos que la c se traduce pero en general funcionaría bastante bien es la que se adquiere primero y la que ha desarrollado el niño ¿de acuerdo? esto lo que se llama la vía subléxica la tenéis aquí la palabra se procesan sus rasgos visuales se accede a los grafemas se convierten los grafemas en fonemas y entonces yo puedo repetir esa palabra esto habitualmente estos modelos lo que se plantean es como hacemos lectura en voz alta vemos algo visual lo transformamos en algo fonológico y eso lo transformamos en una articulación para pronunciar ¿vale? esa es la vía como digo subléxica que algunos llaman la vía fonológica ¿de acuerdo? una de las rutas ¿cuál es la otra ruta? lo que se llama la vía léxica que tiene luego dos caminitos podemos hablar de tres rutas pero son dos grandes rutas y dentro de una de las rutas hay un atajillo ¿vale? la vía léxica es la que te permite directamente rápidamente aquellas palabras que sean familiares que tengan mucha frecuencia de uso y por lo tanto solamente funcionaría en el caso de las palabras irregulares solamente podríamos utilizar esta vía este se desarrolla cuando ya empezamos a ser expertos y lo que supone es un acceso directo del léxico ortográfico de la palabra a su léxico fonológico y de ahí sacamos su fonema ¿de acuerdo? es como un acceso directo algunos lo llaman ruta directa directamente la palabra entera sin tener que convertir cada una de sus letras la palabra entera porque la hemos muchas veces porque estamos muy acostumbrados a verla la palabra entera la asociamos a su representación fonológica sin tener que coger cada una de las letras esto no podemos hacer lo que nos ha sido de palabra pero las dos palabras no las conocemos son nuevas pero si podemos hacer con palabras muy conocidas agua cama directamente no pasa por la conversión directamente cama pues la vemos cama ¿de acuerdo? esto es importante y dentro de la vía léxica hay dos formas que podemos conseguir alternativas una la más directa directamente una palabra entera sabemos cómo se pronuncia por el entero sin tener que hacer la conversión o utilizando una circunvalación a través del sistema semántico la palabra escrita ortográfica sus letras se accede a su significado y del significado se convierte a cómo se pronuncia pero no por conversión gracias a la fonema sino directamente a su representación fonológica y a partir de ahí podríamos si quisiéramos descomponer el fonema bueno tenemos que descomponer el fonema para poder pronunciar ¿entendéis esto? por lo tanto tendríamos una vía léxica pura en la que la representación entera de la palabra tal y como se escribe se convierte a la representación de entera como se pronuncia esa es la vía léxica pura en el gráfico que tenéis en la página 310 al lado de léxica deberíais anerir léxica pura ¿vale? porque tenemos dos vías léxicas la léxica pura que es esta que estoy marcando aquí marco así más fuerte y luego la vía léxica semántica o léxico semántica que es esta circunvalación a través del sistema de significado esa es la vía léxico semántica las dos son léxicas una es léxica pura y la otra una circunvalación a través del significado ¿de acuerdo? estas vías léxicas solo se desarrollan después de machacar y machacar y machacar y es ya como que directamente una palabra sabemos como se pronuncia porque la usamos mucho porque no me llaman el lengua es poco transparente como el francés y el inglés es la única forma de pronunciar ciertas palabras porque si utilizas la grafema fonema te equivocas porque son irregulares y como no son regulares no tienen reglas que las rija ¿de acuerdo? y la pregunta es ¿cómo sabe el sistema cuál de las vías tiene que activar? no lo sabe se activan las dos al mismo tiempo esto es lo que se llaman modelos de carrera de caballos el que primero gana pues para adelante se activan las dos comparar a las familias se activan las dos a veces en general la ruta directa va a ser más rápida la ruta léxica va a ser más rápida porque no tiene que convertir pero no tiene por qué ser siempre así siempre tenemos cuando ya sabemos leer las dos se activan ¿cuándo se activa solamente una? pues con las autopalabras no se puede activar la ruta léxica no existe la palabra en nuestro léxico no por lo tanto no puede haber ninguna transformación directa solo nos queda el coger letrita letrita creo que ibas a hacer alguna pregunta ¿cuándo repetir? ¿cuándo era? ¿cómo? cuando tenemos que repetir porque aquí hablamos de leer ¿no? pero sí si tú tienes que pronunciar una palabra que nunca has visto utilizará la vía suplex esa siempre funciona el lenguaje transparente si es una palabra para repetir las dos o si es una palabra conocida puede que se active directamente pero bueno aquí estamos hablando siempre de lectura algo que ves con los ojos bueno con los ojos o si conoces braille el braille lo mismo claro aquí estamos viendo algo visual como se transforma en algo fonológico claro no es lo mismo algo que escuchas que ya está en ese formato en realidad es lo que tienes que descifrar para luego crear el plan motor aquí tienes que ver algo visual transformarlo a algo auditivo para luego transformarlo a algo motor eso es la vía suplexa puede ser algo visual que transforma directamente sin pasar por la conversión de fonema a fonema directamente en casa de tanto verlo o mafre o el corte inglés de tanto verlo pum tiene ya una representación fonológica directa y de ahí luego al plan motor y ya sabéis que eso ocurre en el área roca en donde tenemos el plan motor ¿vale? mirad el modelo del triángulo sería básicamente lo mismo lo que pasa es que aquí en un modelo interactivo tenemos la ortografía por un lado la fonología por otro dentro de cada uno de esos globitos tenemos nodos tenemos como neuronas ¿no? tenemos el significado y siempre hay un contexto ¿vale? pero bueno también podemos hablar de dos vías ¿no? la vía desde la ortografía al significado esto sería similar a la vía léxico-semántica una ruta directa ¿no? y tenemos también una vía que va de la ortografía a la fonología esto sería similar a la vía suplexica aunque explícitamente no hay dos rutas al final se generan esas rutas de esa manera ¿vale? ¿por qué? pues porque como el modelo tiene esa triangularidad ¿de acuerdo? así que básicamente podríamos hablar de lo mismo básicamente las predicciones serían diferentes pero ambas funcionan bien ¿vale? a mí me gusta más el modelo de doble ruta porque explica muy bien cómo esta ruta existe desde el principio o se va desarrollando al principio y esta otra ruta solo ocurre cuando ya empezamos a ver las palabras muchas veces muchas veces y a pronunciarlas muchas veces la pronunciación completa con la palabra completa ¿vale? muchas veces como leemos con la ruta directa hay pequeños fonemas que han cambiado pequeños gracemas perdón que han cambiado y no lo damos ni cuenta y lees muchas veces es difícil ¿no? yo he presentado un error aquí en el libro que era procesamiento semántico ponía procesamiento semántico mucha gente ni se da cuenta y las erratas muchas veces son difíciles de encontrar ¿por qué? porque no estamos convirtiendo cada fonema o cada sílaba ya procesamiento esa palabra que para los psicólogos y para los informáticos tiene muchísima frecuencia es muy familiar accedemos directamente y al no hacer la conversión se nos escapa que hay un error que pone procesamiento es una labor siempre en un libro por mucho que lo revise siempre tiene rata siempre tiene rata ¿por qué? porque casi todos los que estamos presentando son palabras que tiran por la ruta directa la que llamo directa es la léxica las léxicas léxica pura o léxico semántico ¿vale? muy bien y me quedan 3 minutos y tengo que acabar esto base neológica de la lectura voy un poquito rápido pero vamos a ver mirad ya os decía antes tardamos en torno a 500 milisegundos en leer una palabra bueno en empezar a leerla ya sabéis que lectura más alta es ¿vale? bien los primeros 100 milisegundos esto dependerá de muchas cosas pero bueno vamos a hacer un promedio los primeros 100 milisegundos es para procesar la parte visual ¿de acuerdo? lo que es porque al fin y al cabo una palabra escrita es algo visual geometría los siguientes 150 milisegundos es decir desde el 101 hasta el 250 es donde se va haciendo esa conversión a lo fonológico y a lo semántico ¿de acuerdo? o sea que podemos decir que tardamos en torno a 250 milisegundos en entender la palabra en acceder a su significado ¿vale? porque estamos en ese momento y el resto del tiempo hasta que empezamos a emitir el primer fonema la articulación motora ¿de acuerdo? la articulación motora es más de 500 es verdad pero porque bueno podemos considerar que tarda en torno como mucho eso ¿vale? como veis la articulación motora lleva su tiempo ¿vale? muy bien si os dais cuenta que el primer paso el primer paso es visual ¿y dónde comienza el procedimiento de todo estímulo visual? en la corteza occipital pero en la corteza occipital es cualquier estímulo visual estímulo de carácter gráfico grafénico ortográfico pues aquí en la occipito temporal donde el occipital se encuentra con el temporal ¿vale? ya sabemos que el lóbulo temporal es el lingüístico hemos hablado del área de Bernique hemos hablado del área de Roca ¿no? bien esta región de aquí occipito temporal es lo que se llama el área de la forma visual es un área híbrida entre visual y entre lingüística por eso es occipito temporal ¿vale? es donde lo visual ya empieza a encontrarse con lo lingüístico esta zona occipito temporal que tengo aquí es lo que se llama el área de la forma visual se activa solamente con palabras escritas no con palabras oídas y apenas se activan de inglés si los pobres tienen dificultad de acuerdo muy bien pues este es el primer paso el visual primer paso lingüístico ¿cuál es el último paso? las tareas habitualmente son de ese tipo lees algo y lo dices en voz alta para saber cuánto tiempo está se lee lo y lo lee bien el último paso es motor y esto ya sabemos que se planifica en la tercera circunvolución del lóbulo frontal el área de Broca del doctor Broca ¿vale? ¿qué pasa entre medias? pues un área que se activa y que es importante es el área parietotemporal aquí es donde se produce la integración entre la ortografía y la fonología aquí está el área de Bernicke aquí está la circunvolución triangular y supermarginal que sabemos son importantes ¿vale? ya sabéis que luego aquí hay un fascículo arqueado que lanza la información para quedar conciente ¿no lo sabéis? o sea que el área parietotemporal es donde se produce esa integración de grafema fonema ¿de acuerdo? muy bien cuando estamos aprendiendo a leer lo primero que se desarrolla es el área supléxica esto es lo que se llama la vía dorsal desde el área de la forma visual pasando por la zona de integración ortografía fonémica al final pronunciamos la palabra esta es la vía que se desarrolla ¿y qué pasa cuando ya empiezas a pronunciar muchas palabras? que va generando la otra ruta la léxica las léxicas léxica pura y léxica esa sería la que se llama ventral lo que hace es conectar directamente directamente conecta el área de la forma visual de la palabra con el área de Broca esta es la vía ventral que también en su momento hablamos de la ruta ventral ¿vale? esta es más tardía tras más tiempo de desarrollarse es cuando el niño ya empieza a adquirir más capacidad lectora más práctica masiva y ya sabéis que directamente saltamos de la forma de la palabra a cómo se pronuncia esto que te preguntabas antes sin tener que hacer la conversión que lo hacemos por ejemplo sin tener que hacer la conversión de los hijos ¿de acuerdo? y esta es la forma en que se explica el desarrollo evolutivo que tiene por eso el modelo de doble ruta explica muy bien las lesiones que sufre la gente porque si sufres una lesión aquí cuando ya ya eres adulto ya tienes las dos rutas bien formadas eres un buen lector y subes una lesión aquí ¿vale? que lo que hace es desconectar la vía subléxica ¿qué ocurre? pues que puedes seguir leyendo palabras frecuentes pero ya no puedes leer su doble ruta no sabes leer su doble ruta eres capaz de decir fonemas concretos pero no puedes integrar ¿por qué? porque has perdido esa ruta ¿qué pasa si te fastidia la otra ruta? bueno en personas que hablan en castellano no supone mucho problema a lo mejor lees más lento pero no hay mucho problema pero en lenguas que no sean transparentes en inglés ¿qué pasa? o sea que hay un montón de palabras que vas a pronunciar mal las pronunciadas bien hasta ahora las vas a pronunciar mal en vez de decir cat vamos a decir kite basic kate vamos a decir kite en vez de kite ¿vale? porque has perdido eso en inglés perder esa ruta es desastroso en castellano vas a leer más lento lo bueno de la ruta directa es que es más rápida va a leer más lento pero vas a poder seguir leyendo ¿de acuerdo? o sea que ¿qué ocurre en niños dislésicos? porque es que no desarrollan ninguna de las rutas porque si no desarrollan la sublésica la sublésica no desarrollan la sublésica es un subproducto del uso masivo y la práctica masiva con la otra ¿vale? bueno pues es que os tengo que dejar ya yo encantado de continuar hablando de psicología del lenguaje ¿vale? bueno os dejo con Yoda porque ya sabéis que lo único que puedo desear es que la fuerza nos acompañe en este sprint final de los exámenes vais a recibir un correo mío mañana con la grabación de esta clase y todas las anteriores y el jueves recibiréis otra con la grabación de esa introducción somera no tan larga como una tutoría pero al menos que os dé un esquema general del tema 11 no 12 y también ese enlace a programas de radio por si estáis aburridos o aburridas si queréis escuchar alguna cosita de investigación reciente sobre memoria semántica y estimulación eléctrica cerebral ¿vale? bueno gracias por haber estado presentes aquí o presentes a través de la emisión en directo o presentes en diferido los que me veáis en los próximos días semanas o meses y nada es un placer yo he aprendido mucho y confío que vosotros vosotras haya aprendido algo ¿vale? nos veremos seguro en algún otro foro real o virtual de esta universidad nuestra y nada un placer así que buenas noches a todos muy rápido porque me tengo que ir para arriba hasta la próxima y ahora